Hola, mi nombre es Arnela Torarita, tengo 16 años, empecé a estudiar el cono desde chica, en los 12 años con mi papá, que me dio la iniciativa en mi primera boquilla, que actualmente sigue siendo mi profe. Bueno, quería contarles que dentro de lo malo que hubo en la pandemia del año pasado, hubieron cosas que pude rescatar, como formar parte del grupo Latinoamerican Horns, que es un grupo genial y hay muchos buenos cornistas, y esa posibilidad online me hizo conocer a grandes maestros, entre ellos David Cooper, sonista de Chicago, que aún sigo tomando clases con él. También gracias a esto tuve la oportunidad de participar en varias audiciones, donde conocí a la queridísima Nuri Gornaskeli, donde tomé una primera clase y donde pude conocerla. Y en un periodo muy corto de tiempo, llegué a obtener una beca de una fundación que paga los estudios durante 3 meses en la Brass Academy, que es donde da clases nulo. Solo cubre la parte de estudio, el pasaje de ida y vuelta y mis gastos corren por mi cuenta, y yo lamentablemente no tengo esa posibilidad económica. Para mí sería importantísimo, siento emocionada al decirlo, que para mí sería un sueño echa realidad viajar y estudiar con ella, para aprender a tocar el corno lo mejor posible. Y es por eso que hago este video y les solicito a todos los colegas, amigos, instituciones culturales, afines que me puedan ayudar a hacer este viaje. Solamente eso, y esperando la ayuda de todos ustedes. Les mando un beso enorme y espero que puedan ayudarme.